El Tribunal Constitucional reanuda la audiencia vista de la causa ROL 3586, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 63, número 1, letra C, del Código Orgánico de Tribunales. Tiene la palabra el relator Don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. A focas 1, con fecha 19 de junio del año recién pasado, Hotel en Stanford, Sociedad Anónima, requiere de inaplicabilidad respecto del precepto recién enunciado. Expone que se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de queja respecto de la sentencia definitiva dictada en mayo del año 2016 por la jueza árbitro-arbitrador, doña Janet Fuenteal Barlat, en que se solicitó que se anulara todo lo obrado en su sustanciación, retrotrayéndose de esta forma la causa al Estado de efectuarse el primer comparendo ante un juez árbitro no inhabilitado al que correspondiere para corregir lo que denuncia como faltas o graves abusos cometidos en la dictación de dicho laudo. Dicha causa, comenta el requiriente, fue acumulada el expediente sobre recursos de casación en la forma, ventilado también entre las partes. Con posterioridad a ello, anota que en junio de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago falló rechazando el recurso de queja interpuesto, lo que afectó, comenta, sin ajustarse al mérito de los autos ni al derecho aplicable en la materia, ocasionando el consiguiente perjuicio patrimonial al actor, puesto que indica de forma ilegal y arbitraria, ha sido condenado en el juicio arbitral al pago de una indemnización de perjuicios ascendente a la suma de 9.018,5 unidades de fomento, en el contexto de una sentencia arbitral que no habría sido dictada en un proceso legalmente tramitado. Dentro de las actuaciones que comenta la parte requiriente que motivarían la falta o abuso denunciado, enuncia, entre otras, la notificación irregular de las resoluciones arbitrales, puesto que éstas habrían sido expedidas por correo electrónico y no por carta certificada como habrían establecido las partes en el respectivo acto compromisorio, luego se habría alterado el procedimiento en la etapa de discusión del juicio, rechazándose las excepciones que su parte opuso y de inmediato tuvo por contestada la demanda arbitral, de esta forma se habría contrariado lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y finalmente denuncia que la sustanciación del procedimiento arbitral omitió la adjudicadora el hecho sustancial, pertinente y controvertido respecto a la existencia, naturaleza y monto de los daños y perjuicios reclamadas por la demandante como un hecho a probar. Por ello, la juez árbitro carecía de facultades para ponderar las pruebas rendidas pendientes a acreditar este vital punto que indica la parte requerente en su presentación. A esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que desechó el recurso de que es cada interpuesto, su parte accionó de apelación el que se encontraría pendiente de resolución. En cuanto al conflicto constitucional planteado ante esta magistratura por la parte requerente y conforme al precepto impugnado, el actor indica que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago sería de única instancia y por ello inapelable, cuestión que controvertiría lo dispuesto en el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales, precepto que establece la apelabilidad de las resoluciones que pronuncian los tribunales unipersonales y colegiados en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, cuestión que hermanada con lo dispuesto en el artículo 545 del anotado cuerpo legal posibilita a la Corte Suprema para actuar de oficio en el ejercicio de sus facultades disciplinarias. Comenta que para ello surte efecto debe ser necesario siempre que la parte agraviada interponga el respectivo recurso de queja conforme se sigue de la historia legislativa de la ley número 19.374, así como de la jurisprudencia de esta magistratura a vía ejemplar de la sentencia dictada en febrero del año 1995. Por lo expuesto, reseña que el precepto reprochado en estos autos entraría en pugna directa con lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3º, inciso 6º de la Constitución Política en relación con lo establecido en los artículos 8º, literal H y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como el artículo 14, numeral 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Expone de esta forma que el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, asegurado por la Carta Fundamental a todas las personas exige necesariamente contemplar, entre otras garantías, la facultad de interponer recursos para la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales inferiores como sucede en la especie. Por estas consideraciones vienen a solicitar que sea acogida la presentación deducida a fojas 1. Conferido los traslados de fondo al resto de las partes de la gestión pendiente, así como los órganos constitucionales interesados se hace parte de Ingeniería y Construcciones Abril Sociedad por Acciones con fecha 8 de agosto de 2017 a fojas 104 instando por el rechazo de la acción deducida bajo los siguientes términos. Sostiene que no concurren en la especie los presupuestos necesarios para que concurra la infracción constitucional alegada por la actora. Señala que la parte requerente omitió señalar que el requerimiento de autos tiene origen en la sustanciación de un juicio arbitral en que el actor fue demandado por cuestiones relativas al incumplimiento de obligaciones que imponía un contrato de construcción a suma alzada fechado en febrero de 2011 con un adendum fijado en marzo de 2013. Por este, en definitiva, es que fue condenado al actor al pago de una suma total ascendiente a las enunciadas 9.018,5 unidades de fomento más los intereses corrientes por concepto de gastos generales y retenciones. Agrega que contra dicha sentencia, el actor interpuso recursos de casación en la forma por diversas causales y todas estas fueron declaradas inadmisibles en resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Unido a ello, también dedujo un recurso de queja y diversos recursos de hecho, todos estos últimos desistidos y rechazados también por el recién enunciado tribunal. Así, indica que el requirente sí tuvo derecho a recurrir, ejerciendo todas las instancias que le ha franqueado la ley, no pudiendo estimarse vulneración constitucional alguna si ello es tenido en consideración. Con la acción constitucional de estos autos, el actor más bien busca ampliar la competencia específica de la Corte Suprema a consecuencia de haberse rechazado el recurso de queja ya presentado, dada la no estimación de haber ocurrido falta o uso grave conforme lo sostuviera el actor en su presentación. Comenta que el requerimiento de inaplicabilidad es un mecanismo destinado siempre a garantizar la supremacía constitucional buscando que las normas legales no puedan ser aplicadas a un caso en concreto por el juez llamado a resolverlo, dado su carácter contrario en dicha gestión a la Constitución política. Siguiendo lo anterior y analizando en detalle la tramitación procesal de la causa subiúdice, se tiene que no puede constatarse contravención constitucional, puesto que sí hubo un proceso legalmente tramitado. A dicho respecto, anota que la controversia para resolver un conflicto jurídico se verificó en este caso particular y concreto, puesto que el requerimiento arbitral agrega a FOJA 109 nació a través de la notificación judicial de árbitro-arbitrador quien asumió el cargo y juró desempeñarlo fielmente. Hubo demanda, notificación, fase de discusión, de prueba debidamente realizada y sentencia finalmente que cumplió con todos los requisitos legales para ser expedida en derecho y contra la que el actor, en definitiva, pudo accionar de casación en la forma y paralelamente con un recurso de queja. No se constata de esta forma vulneración al derecho a recurrir, conforme alega el actor. Añade que las posibilidades de recurrir bajo ningún respecto pueden ser eternas, dada la necesaria certeza y seguridad jurídica que son inherentes a la resolución de conflictos a través del proceso basado en la preclusión de la impugnabilidad de las sentencias. Finalmente, a FOJA 113 comenta que se está en presencia de una acción dilatoria que persigue retardar el pago al cual fue condenado el actor, buscando una nueva instancia procesal dado que ha sido vencido en el proceso de la gestión pendiente. Así señala que el Tribunal Constitucional, órgano garante de la Constitución, falla ejerciendo un análisis anticipatorio e hipotético respecto del precepto legal que en su aplicación al caso concreto estaría en contradicción y no supeditado a la Carta Fundamental lo que no ocurre en el caso de estos autos. La presentación de FOJA 1 busca resolver entre dos normas de igual jerarquía presentando de esta forma un conflicto de ilegalidad y no de competencia por ello de esta magistratura siendo resorte del Tribunal del Fondo. Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presentación deducida a FOJA 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación para esta vista se han notado en forma para alegar el abogado por la parte requerida de estos autos. Muy bien. Siendo así, tiene la palabra por Ingeniería y Construcciones Abril, don Carlos Bataglia, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, su señoría. Con la venia del señor presidente, este excelentísimo tribunal voy a alegar en representación de Constructor Abril o Ingeniería y Construcciones Abril S.P.A., solicitando el rechazo del recurso de inaplicabilidad promovido por la parte de Hotel Stanford en contra de la... formulado en el proceso de apelación de sentencia sobre el recurso de queja, acumulado la causa-rol sobre el recurso de casación en la forma, caratulado a Constructor Abril con Hotel Stanford S.A. En relación al requerimiento propiamente tal, su señoría, excelentísimo, voy a señalar que el recurso de inaplicabilidad se estaría basando en la, naturalmente, el artículo 63, número 1, letra C del Código Orgánico de Tribunales. Y señalando al respecto que este artículo sería inconstitucional, inaplicable respecto a la causa por cuanto amenaza al requerente con el legítimo derecho de privarlo de recurrir de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de junio de 2017. Infrigiendo así los artículos 19, número 3, inciso 6, artículos 8, letra H, y artículo 25 de la Convención de Derechos Políticos y Humanos. En consideración a eso, su señoría, ilustrísima, debo señalar que, tal como se señaló en la relación, a juicio de esta parte no habría vicio alguno y no habría violación alguna de norma constitucionalidad. Por qué razón, su señoría, ilustrísima, hay que señalar que, a su vez, el requerente inicia un proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones en relación al recurso de queja que habría sido rechazado por el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales. Paralelamente con ello, recurre a este tribunal por el artículo, señalando que sería inaplicable, el artículo 61, letra, número 1, letra C. En relación con lo mismo, su señoría, ilustrísima, o sea, perdón, su excelentísimo, tengo que señalar que ese requerimiento que se practica, es importante señalar que esa apelación, se señala, no tendría, en este caso, habría sido concedida por la ilustrísima Corte de Apelaciones. Y se concedió por la ilustrísima Corte de Apelaciones para ser vista y resuelta por el tribunal superior. Por consiguiente, su señoría, ilustrísima, lo que se señala en esta causa es que efectivamente habría un eventual e hipotético y legítimo derecho que eventualmente se estaría conculcando. Pero la apelación, en el fondo, del recurso de queja se concedió por el chumbo. Por consiguiente, desde ese punto de vista, no habría una norma constitucional que estaría siendo alterada. Por cuanto, la norma constitucional que el requeriente señala, que efectivamente se vulnera, es el artículo 19, número 3, inciso 6, que habla del debido proceso. Y, naturalmente, el debido proceso, en este juicio, se ha cumplido a cabalidad y se ha llevado en cada una de las partes. Como se señaló, este es un juicio que se inicia por una solicitud de arbitraje. Esta solicitud de arbitraje se tramita en el tribunal competente, que es en el quinto juzgado civil. Se designa árbitro-arbitrador. Hay un árbitro-arbitrador que no acepta la competencia, de acuerdo a la cláusula compromisoria del contrato que se acude, se pasa al árbitro, quien asume, fija el compromiso, se dicta la resolución, se presenta la demanda, se notifica, se genera la prueba y se dicta la sentencia que cumple con todos los requisitos. Esa sentencia, de acuerdo a lo que señala el requiriente, es agraviante a sus derechos, por lo cual recurre de casación en la forma por cinco causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, de las cuales la Corte solamente administra Administración 2, de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia al respecto, que es la causal 1 y 4, y desecha tres causales más. Y además interpone recurso de queja. Ese recurso de queja, naturalmente, es fallado y es rechazado, al igual que las dos causales de casación en la forma, que es la incompetencia y la ultrapetita. Lo que quiero establecer, su señoría y excelencia en el tribunal, es que efectivamente en esta causa no hubo ninguna situación de anomalía constitucional, por lo que estamos señalando, y eventualmente, hipotéticamente, este derecho a recurrir, el requiriente lo tiene. Y lo tiene a través del recurso de apelación que interpuso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Y paralelamente con ello se va, se viene al tribunal constitucional para que decirle, un momentito, hay una situación anómala, pero la situación anómala no se genera por el recurso de apelación. En este caso no hay norma constitucional conculcada, por cuanto el debido proceso y la facultad de ejercer la instancia superior existe. Existe, y tan de ello existe, es que con fecha 14 de julio del 2017, la Corte de Apelaciones concede y solicita que se eleven los autos al tribunal superior para que conozca este recurso. Y eso ocurre, y en ese momento se produce la paralización del proceso. Pero en lo que dice relación con la norma propiamente tal, conculcada, no se produce alteración alguna. Y lo que el tribunal, el excelentísimo tribunal, debe revisar es respecto al caso concreto, no de la norma abstracta. Y el caso concreto es que respecto de esa norma en particular, existe la posibilidad de que el requiriente, en este caso, concurra a la Corte de Apelaciones para que ésta, en uso de las facultades correctoras del artículo 79, ejerza o no las facultades que corresponden. Otra cosa muy distinta es lo que vaya a suceder con la Corte en cuanto a qué es lo que decide respecto si aplica una norma u otra. Porque es una cuestión de, no es una cuestión de constitucionalidad, sino que dice relación con la aplicación de una norma. Pero propiamente tal, las normas que el requiriente señala conculcadas, el artículo 19, el número tercero, y el artículo 8, letra H, y el artículo 25, se refieren exclusivamente a la facultad o al derecho de poder recurrir ante un tribunal superior. Y esa situación se presenta, y esa situación se dio, y como ello, el propio requiriente es el que señala que ha recurrido ante la Corte de Apelaciones. Y en presentación que hace ante este tribunal, señala efectivamente que hay un recurso de apelación que está concedido y que igualmente ese recurso de apelación está otorgado. Entonces, lo que dice en cuanto a que habría una privación o bien una amenaza de quedar privado o bien sin legítimo derecho a recurrir, no existe. El legítimo derecho a recurrir está, y tan cierto de ello es que concurrió y se le dio el derecho. Otra cosa, como he señalado, es que efectivamente la Corte determine si aplica o no. Pero el derecho a recurrir como tal, y lo que este excelentísimo tribunal tiene que decidir es si efectivamente existe la conculcación o bien el choque entre la norma legal que no se apega a lo que indica la Constitución, lo que en este caso, como señalado, no se ha producido. Además, su señoría, es posible establecer que nosotros, en este caso, lo que estamos tratando de señalar es que efectivamente hay una norma constitucional que no está conculcada. Y esa norma constitucional, efectivamente, para esta parte, resulta absolutamente aplicable y que no contradice el artículo 551 en relación al artículo 61. Por tal razón, esta parte solicita el rechazo del requerimiento formulado en contra por el Hotel Stanford y solicita que se rechace en todo su parte. Bien. Señora Ministra, señores ministros, ¿alguna pregunta? Si no es así, concluida la audiencia.